Navidad para adultos Tío, ya Hoy es 24 y quiero ver ti Me está aquí Y la Santa Claus Que quiero que mis regalos sea tener Hoy es noche buena Pa' que tú te pierdas Nos abren regalos Pero si tus piernas Chorpas Navidad Noche de sexo y locura algo intenso Navidad Encuentro te tengo Devorando tu cuerpo Navidad Noche de sexo y locura algo intenso Navidad Encuentro te tengo Devorando tu cuerpo Solo dime que sí No me digas que no Imagina lo de ayer en la cama tú y yo Pensando En cómo me besaba Estaba caliente el ambiente Y lo rico que gritaba De tu marido yo no sé Igual me vale verga Si él ni me conoce Dile que tengo una glop Pero también una doce Fumando puro cucho y tomando percoce Navidad Noche de sexo y locura algo intenso Navidad Encuentro te tengo Devorando tu cuerpo Devorando tu cuerpo Navidad Noche de sexo y locura algo intenso Navidad Encuentro te tengo Devorando tu cuerpo Yo soy tu santa yo le hago el ho-ho-ho-ho Si él es el Mercedes ya le gusta el co-ho-ho No soy su príncipe su mami soy el rojo Soy el ladrón hasta su ropa la desbojo Tengo el arbolito lleno de regalos Te miro a los ojos no puedes negarlo Que me quieres mucho Soy tu depravado Mami encapsulado estamos en privado Navidad Noche de sexo y locura algo intenso Navidad Encuentro te tengo Devorando tu cuerpo Navidad Noche de sexo y locura algo intenso Navidad Llegas y el niño se me pone contento Navidad Y yo te mamo el toto Mogada Un fan de tu coño Te masturbas Con el dildo rojo Te sientes diablita Toda una putita Mitakill Que rico es tener sexo en navidad Tío no bebe Dímelo Mitakill Estamos activos Una navidad pa gustar algo diferente Fucking K-11 My brother for life EY NO GG Dímelo gubo Chico corazón de amante Pervertido bebe Hey Hey Navidad para adultos Fucking you angel Fucking daddy Hell Carton Unîjue Hino 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 Gracias.